El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha visitado hoy el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre y a su nueva alcaldesa, Sasson Solerrico. Tras firmar en el libro de honor, se ha interesado por los proyectos y posibles colaboraciones para hacer de Villanueva un pueblo más próspero, después de un crecimiento exponencial como el que ha tenido. Villanueva fue un municipio que creció muy aceleradamente. Yo soy del pueblo de al lado y lo conozco personalmente bien. Y eso hizo que llegasen los vecinos y las vecinas mucho antes que los servicios. Bueno, ahora el Ayuntamiento está corriendo para poner los servicios a la altura de las necesidades de los vecinos y vecinas de Villanueva de la Torre. Y me parece verdaderamente ejemplar, acertado y espero que sea un modelo donde podamos mirarnos todos los que creemos en el municipalismo. Bellido reconoció y puso en valor el trabajo realizado desde el consistorio. Un trabajo de partidos distintos en coalición que buscan acuerdos en beneficio de los ciudadanos. Con un magnífico equipo de gobierno que además está formado por dos partidos políticos. Y pongo en valor el entendimiento, el acuerdo, porque creo que uno no deja de tener principios y de afirmarlos cuando se pone de acuerdo con quien piensa distinto, pero anteponen el interés general. Y eso es lo que ocurre en Villanueva de la Torre. Y quiero agradecerle tanto a la alcaldesa como a todo su equipo de gobierno de coalición, ese trabajo coordinado, conjunto, donde se pone por delante los intereses de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas de Villanueva, a los intereses particulares de los partidos políticos. Bellido finalizó diciendo que son momentos difíciles debido al COVID, pero pidió que se siga el ejemplo del Ayuntamiento de Villanueva, donde el entendimiento entre partidos está permitiendo el desarrollo del municipio. Por su parte, la alcaldesa agradeció a Pablo Bellido su visita y nos aseguró que este año y a principios del siguiente comenzarán a notarse las nuevas mejoras. Hay cosas que se empezarán a hacer en breve y que podrán estar empezándose a final de este año, o sea, ya. Y otras, poco a poco iremos las licitaciones llevándolas adelante y se hará más o menos para quizás empezar el primer trimestre del 2020, con lo cual creo que se ha hecho un gran trabajo.